Gente, aquí les traigo algo que yo sé que ustedes tenían muchas ganas de ver, ya que bueno, cuando estaba en Playstation 3 me lo mencionaban mucho y apuesto que aquí en Playstation 4 no iba a ser diferente. Así que nada gente, antes de comenzar decirles que yo esta crew que estoy mostrando en el vídeo no es mi crew, no pertenezco a ella, simplemente los ayudé. El muchacho que es el líder de esta crew simplemente es un suscriptor mío al cual yo quise ayudar. Ellos estaban necesitando un jugador y yo les dije que sin ningún problema yo les podía ayudar y que me invitaran a su crew para poder asistir al crew, al suscriptor, ¿no? Así que nada gente, tengo que decir que comencé un poquito mal y bueno, comenzamos un poquito mal. Sobre todo, bueno, yo hablo sobre mí, ¿no? Fallando unos cuantos tiros, pero bueno, no siempre se puede matar tan tan rápido. Y más que esto, ustedes no lo saben, pero bueno, ya se los digo yo, es mi primera pan, ¿ok? Es la primera pan que juega en Playstation 4, literalmente la primera, así que nada gente, disfruten. Y además de las her subtitles, amaremos un poquito online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!